Hola, soy Mimi Morales y los espero por RCN para que no se pierdan Paquita la del Barrio. Ahí tengo un personaje super padre y es Carmina Iglesias, una manager que llega a revolverle la vida a Paquita la del Barrio. Así que no se lo pierdan. Aquí vengo con el sello colombiano para Paquita la del Barrio. Un beso.